Hola, hola, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien el día de hoy. Bueno, hoy vengo a preparar camarones a la diabla. Para esta receta yo voy a estar ocupando los siguientes ingredientes. Yo aquí tengo una libra de camarón, aquí ya lo tengo pelado, lavado y desvenado. Un cuarto de cebolla blanca, aquí ya la tengo partida en medialunas. Orégano seco, aquí tengo un cuarto de barrita de mantequilla, solamente voy a usar dos cucharadas. Un chile chipotle en adobo, dos dientes de ajo, aquí ya está bien picadito. Tres chiles guajillo, un trocito pequeño de cebolla blanca, dos jitomates roma y cuatro chiles de árbol. Sal y pimienta al gusto. Y bueno, vamos a preparar esta receta. En esta ollita tengo agua agregada que ya casi está para hervir. Y voy a estar agregando los chiles y los jitomates. Y el trocito de cebolla blanca. Y ahora los voy a dejar que se cocinen por 15 minutos a fuego medio. Bueno, aquí ya están listos los jitomates y los chiles. Ya los agregué a la taza de la licuadora. Y voy a agregar una tacita del agua donde se cocinaron los chiles. Y voy a estar agregándole el orégano. El orégano es al gusto. Le voy a agregar poquita sal. Y ahora voy a estar licuando. Y le voy a estar agregando chile chipotle en adobo. Ya se me estaba pasando. Voy a licuar de nuevo. Y aquí ya tengo la salsa lista. Voy a reservar aquí. Y ahora voy a cocinar los camarones. Aquí en esta cacerola voy a cocinar los camarones. Voy a prender la llama a fuego medio. Y le voy a estar agregando dos cucharadas de mantequilla. Y un poquito de aceite de olivo. Y voy a dejar que se derrita la mantequilla. Ahora voy a estar agregando la cebolla. Ahora voy a dejar que se suavice la cebolla. Más o menos por un minuto. Voy a estar moviendo continuamente. Y ahora le voy a estar agregando el ajo. Voy a dejar que se cocine por dos minutos a fuego medio alto. Voy a agregarle sal. Y pimienta molida. Ya está cambiando de color. Ya se está cocinando el camarón. Ahora le voy a estar agregando la salsa. Le agregué poquita agua a la licuadora. Para que suelte lo que quedó de la salsa. Voy a mezclar muy bien. Voy a probar la sal. Le voy a agregar una poquita más de sal. Ahora lo voy a dejar que se cocine por un minuto a fuego medio. Esos camarones ya están listos. Así han quedado los camarones a la diabla. Bien sabrosos. Bien riquísimos que han quedado. Bueno pues muchas gracias por mirar mi video. Que la sigan pasando muy bien el día de hoy. No se olvide de darme un like. Y suscribirse a mi canal. Bye. Bye.